Inventario 19 BE50956 es un vehículo SPAR modelo 2015 color verde presenta daño en la parte frontal de la parte delantera la fascia rota, también los faros, el cofre dañado su marco radiador doblado, también refuerzo de la fascia cuenta con la parrilla y emblema su motor aparentemente completo, algunas piezas dañadas como el portaviltro de aire cuenta con la computadora, caja de fusibles y la batería los radiadores doblados, la tolva y ventilador debe de estar rota líneas del aire acondicionado dobladas, depósito roto así que el motor está sucio su refuerzo inferior también está doblado salpicadera descuadrada, parabrisas, no está dañado, cuenta con antena rines, son placaseros, llantas desgastadas el interior está sucio es estándar, cuenta con estéreo costado abollado, la fascia tallada del lado derecho la fascia está abollada los faros están rotos cuenta con construyente de refacción, su gato y gancho de arrastre también con la llave le hace falta su cartón de las bocinas despejo tallado salpicadera doblada